Conoce estas increíbles ofertas que te está ofreciendo la tienda de Bodegorrera en esta variedad de productos Si para tu cocina te hacen falta unos cuchillos, la tienda de Bodegorrera te está viniendo estos en un increíble precio Solamente te están costando $69.94 y $109 pesos Para que puedas preparar deliciosos alimentos, este es el precio en el cual te lo está poniendo la tienda de Bodegorrera También te está poniendo lo que son estos exprimidores para que te prepares una rica agua de limón en un precio de tan solo $32.40 pesos Estos exprimidores que son de plástico y son importantes si te ocupas alguno de estos También aparte te está ofreciendo lo que son estas tijeras en un precio de $59 pesos y este otro cuchillo también en $69 pesos De igual forma te está ofreciendo lo que es este otro exprimidor pero este es un precio un poco más caro Este te está costando $52 pesos o llévate este destapador en un precio de $69 pesos y lo que es este abrelatas en un precio de $35 pesos Estos pequeños accesorios que de vez en cuando se utilizan son importantes para cuando se necesite De igual forma te está ofreciendo lo que es este increíble precio Bodega Así es, es este pelador vertical en un increíble precio Solamente te está costando $33 pesos Para que peles manzanas, peles papas, lo que tú quieras Y al lado está este otro, es este otro pelador pero está un poquito más caro Este te está costando $79 pesos O si lo prefieres llévate lo que es esta cuchara de helado Así es, esta cuchara de helado de color rojo para que te sirvas tu delicioso helado En un increíble precio solamente te está costando $25 pesos Si, estos son algunos de los productos de, te reitero, estos accesorios que en ocasiones se utilizan Y que te lo está vendiendo la tienda de Bodega Dime que es lo que opinas de estos precios ¿Consideras que son económicos? ¿Consideras que no? Recuerda que la última palabra la tienes tú ¿Ya ves Vivi? Esas sí son ofertas Me